Los asambleístas de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales recorrieron las plataformas del Bloque 31, Apaica y Nenque, y la zona de embarque Miranda en el Bloque 43. Luego que Petro Amazonas DP presentó en diciembre pasado el segundo informe semestral de la declaratoria de interés nacional al desarrollo de los bloques petroleros en la provincia de Orellana. Estamos constatando la aplicación de una tecnología sumamente sofisticada y al mismo tiempo la aplicación rigurosa de estándares tecnológicos que también son parte de altísimos estándares ambientales que nos permiten justamente aquello que hemos estado planteando, el aprovechamiento responsable, cuidando el ambiente y cuidando también la vida de las comunidades. Podemos ver que las cosas están siendo totalmente diferentes a lo que se hacía en el pasado, conocedor de los trabajos, cómo se realizaban, los altos índices de contaminación que dejaban las empresas transnacionales que se hacían cargo de la explotación de nuestros recursos, comparado con eso hoy tenemos, como está establecido en la declaratoria, un mínimo impacto. En el recorrido de 2.5 kilómetros, los legisladores observaron el acceso ecológico entre Nenque y Apaica. Constataron la implementación de salvaguardas ambientales como puentes de docel, pasos deprimidos, tuberías enterradas, entre otras. El acceso ecológico está conformado por una capa de rodadura de 4 metros de ancho, dentro de un derecho de vía de 10 metros de ancho en total, que se encuentra reflejada en su totalidad. Dirigentes de las comunidades en la zona de influencia resaltaron las compensaciones que reciben. Ha cambiado bastante la comunidad, hemos tenido la casa comunal, ahorita estamos construyendo la red de agua que nos ha dado una compensación Petro Amazonas y estamos construyendo. También hemos tenido la luz eléctrica que nos ha ayudado. Vamos a tener mejores días para nuestras familias, para nuestros hijos, que exactamente no es un trabajo o no es un beneficio solamente para la comunidad de Yanchama, sino para las comunidades que están inmersas en el bloque 3031 como 43, con el que mediante el diálogo y los entendimientos iremos teniendo los beneficios que necesitamos, iremos cambiando nuestro nivel de vida, iremos cambiando las facilidades tanto de transporte, de comunicación, en salud y educación. También conocieron la implementación de la técnica de perforación en racimo, que causa menor impacto en superficie al colocar más de 10 pozos en la misma plataforma, un proyecto llevado a cabo por primera vez en el Ecuador. De esta manera, los asambleístas verificaron los primeros pasos dados para el desarrollo de los campos petroleros Tiputín y Tambococha, con tecnología de punta por parte de Petro Amazonas DP.